A iniciar preguntando si entendió claramente las preguntas, por ejemplo, que le hicimos a Ricardo. ¿Las entendió? Sí. ¿Sí? Perfecto. Vamos a esperar unos segundos y vamos a iniciar ya con una pregunta con relación a usted. Acá se logran ver ciertos movimientos, se ve bastante tranquila, bastante relajada. Están tratando de tranquilizarse lo más que puede, ya me estoy dando cuenta acá, pero vamos muy bien. Estamos a ocho segundos, diez segundos de empezar. Como psicofisiólogo les digo que no veo ningún movimiento raro en ella, está bien tranquila, al contrario está contenta, emocionada. Dos, tres, uno. En relación a las preguntas acerca de su comportamiento en el pasado, ¿piensa responderme con total honestidad? Sí. Tres, dos, uno. ¿Su nombre es Verónica? Sí. Sí. Yo creo que ha entendido bien esto. Mientras menos se mueva, tenemos mayor confiabilidad en la prueba. Ok. Perfecto. Vamos a, con esta pregunta la vamos a aclimatizar. Ya. ¿Durante las últimas cuatro semanas le ha mentido a alguna persona con cualquier tipo de autoridad sobre usted? No. Perfecto. Vamos a bajarle un poquito acá para que todos podamos ver. Uno, dos, dos, tres. Miren qué trazo divino. ¡Wow! Perfil de una psicópata. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez ha usado ropa intero sucia? Sí. Está diciendo la verdad. ¡Chuca! Y tiene conflicto además con la pregunta, ¿eh? Obvio. Ella las propuso. ¿Durante las últimas cuatro semanas ha hecho alguna mentira o creado alguna excusa acerca de cualquier asunto importante? Sí. Aquí tengo mis reservas. Miren cómo bajó en respiración. Tiene una, posiblemente hasta una contramedida. Puede ser que haya movido los dedos. Sí. O haya tenido algún movimiento. Sí. Perfecto. ¿Alguna vez ha sido infiel? No. Que se vaya la luz de que se vuelva. Que caiga la tormenta de Chicago. Claro que las preguntas son sobre el pasado y me aparece acá que posiblemente sí fue infiel, pero las preguntas no son presentes. Ok. Muy bien. Acá se logra denotar en un área que tenemos nosotros de respuesta se logra ver. Es que yo soy como la SAT, solo los últimos cinco años. Solo registrando. Durante las últimas cuatro semanas. Exactamente. ¿Ha tratado de mentir para confundir a alguien acerca de cualquier asunto importante? No. No, eso sale muy bien, ¿eh? No, ahorita hizo algo. No sé qué si con los dientes o con los dedos, pero hizo algo. O sea que también se toma en cuenta no solo en el momento en que dan la respuesta, sino todos los... Bájalo 25 segundos. Todas, todas, todas. ¿Alguna vez ha usado sus poderes femeninos para conseguir un trabajo? No. ¿Tiene sus reservas esta pregunta? No tiene, no tiene. Así ha tenido sexo en el trabajo. Una pregunta para terminar, una pregunta simple. ¿Usted vive en Atitlán? No. Perfecto. Hemos terminado. Bueno, muy bien, muy bien. Póngale suero. Bueno, esto va a seguir porque vamos a estar con el polígrafo hasta las... ¿Ustedes nos pueden seguir acompañando? Claro. Sí, bueno, un aplauso, por favor. Muchas gracias. Y acá hay tres que van a pasar la prueba del polígrafo, están en este orden. Nuestra querida Lorraine, María René y Pedro Uchandiano también se van a someter a la prueba del polígrafo. Así que muchísimas gracias, licenciado, por estarnos acompañando esta mañana. Claro, gracias por la invitación, estamos a sus órdenes. Muy bien, vamos a una entrevista interesante, Julio Pesta sin polígrafo, adelante. Vamos. Claro, claro, la verdad es que yo de este lado estoy perfectamente, no se preocupen. Y bueno, es que les quiero dar una noticia súper importante y tiene que ver con un portal a través del cual usted va a resolver todas esas necesidades inmobiliarias que pueda llegar a tener. Está buscando, pensando en conseguir una casa, una bodega, cualquier necesidad, como le digo, inmobiliaria, sea comprar o vender. Tenemos a la disposición el nuevo portal bilia.com. Ya hemos tenido con nosotros a Alfredo Vila, que es, pues bueno, quien nos viene a hablar sobre este portal. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, bien, gracias. Un gusto estar con ustedes. La verdad es que inicie un poco nervioso porque solo el hecho de pensar que me iba a poner ese polígrafo, la verdad. Mejor me quedo de este lado. Bueno, con lo que sí, definitivamente no mentimos, sino que es toda la verdad es que Bilia es la solución inmobiliaria para todos los guatemaltecos. Contanos un poco sobre este portal. Pues para contarle un poquito, el portal nace con la idea de ayudar a todas las personas que están buscando propiedades a encontrar el lugar perfecto. Perfecto. Dentro del portal tenemos diferentes opciones, tanto en compra como en renta. Tenemos casas, apartamentos, oficinas. Y el objetivo de las personas que están buscando propiedades es darle la mejor experiencia y que sea un proceso fácil y rápido que muchas veces es un poquito complicado. En el lado de las personas que quieren vender, cubrimos a propietarios, vendedores independientes, inmobiliarias y desarrolladores. Y nuestro objetivo ahí principal es ayudarlos con el seguimiento en el proceso de venta, que es uno de los grandes problemas que enfrenta hoy la industria. Entonces, nosotros tenemos todas las herramientas necesarias para apoyar en ese seguimiento y que puedan generar la mayor cantidad de cierres, que al final eso es lo que ellos están buscando. Y adicional, nosotros dentro del portal tenemos un blog el cual educa a los diferentes tipos de usuarios con el fin de que ellos sepan a lo que se están metiendo. En el caso de compradores, tenemos ciertos tips interesantes sobre qué zonas son las más convenientes, dependiendo la edad. A los vendedores les damos también ideas, sugerencias. En fin, así es como trabajamos. Bueno, por ejemplo, una parte que a veces puede resultar un poco complicada para quienes no tienen la experiencia es el vender una propiedad. Correcto. ¿Qué manera encuentra a través de Vilia el poder vender su propiedad? Pues el proceso es muy sencillo. Ellos ingresan a www.vilia.com. Ahí hay una opción donde pueden ver vende. Luego ellos llenan ese formulario y al momento de llenar el formulario, un asesor se contacta con ellos, suben las diferentes propiedades y ahí iniciamos a promoverlas dentro del portal. Claro, ya solamente es cuestión de llenar las características. Este asesor seguramente va a poder ir indicando cuál es la mejor estrategia, ¿no? Correcto. Y ahorita lo importante es hablar un poquito sobre los beneficios que tiene de usar la herramienta y es que nuestro modelo de negocio para todas las personas que están con la idea de vender una propiedad es que nosotros únicamente cobramos por lo que nosotros les generamos. Es decir, están todas las propiedades de los vendedores y si nosotros generamos contactos o potenciales clientes, es ahí donde cobramos. Si no, no tiene costo alguno. Entonces, se trabaja en base a resultados. Es algo muy productivo. Y por otro lado, es bastante más económico en el sentido, si lo comparamos con un Facebook, porque al final Facebook uno hace un anuncio, genera clics, le cobran por impresiones, pero en nuestro modelo, como platicamos, es en base a esos contactos que se generan. Y adicional, pues somos un medio especializado, entonces tenemos la oferta únicamente de bienes raíces. Y es que el tráfico de personas que utilizan la página son personas que están interesados en los bienes raíces, es decir, en comprar, en vender y va específicamente a ellos. Y que justamente el portal ha ido creciendo y ha tenido mucho tráfico, pues últimamente porque la gente encuentra el beneficio que puede tener, bueno, los distintos beneficios que se pueden tener en Biblia. Sí, correcto. Entonces, adicional a eso, nosotros también, como le comenté, le damos la asesoría a la gente, dependiendo el tipo de usuario, a cómo pueden mejorar su propiedad para generar esos resultados. Y pues así es como estamos haciendo la diferencia con los diferentes usuarios. Alfredo, una pregunta. Que aprovechando que estás acá y que seguramente alguien en casa puede realmente como tener esta necesidad o este deseo de querer vender alguna propiedad y no lo ha hecho porque se le complica. ¿Qué tips podrías darnos para ventas? Pues el primero es que debe de estar bien preparado. Hoy vemos a vendedores que ni siquiera conocen la propiedad y ya la están vendiendo. Entonces, prepararnos, saber ciertas técnicas de venta es importante. El segundo es que nos debemos de poner en los zapatos del cliente. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Con una compra tan importante, uno no debe de vender, uno debe de asesorar. Y a eso voy con el tercer tip, que es escuchar. Porque si nosotros escuchamos, muchas veces la gente va con su esposo o sus hijos y al escuchar nos damos cuenta quién toma la decisión. Entonces, ahí ya podemos ver cómo le vamos entrando y podemos generar el negocio. Y el otro tip es el que mencionaba yo al principio, que es el seguimiento. Eso es algo que no se da. Y al final, si nosotros no damos seguimiento, no logramos vender. Y eso es lo que nosotros hacemos mediante nuestra herramienta, ayudar al vendedor a darle ese seguimiento al cliente. Y es que pueden haber compradores, digamoslo indecisos, en una decisión tan importante, es difícil tomarla la decisión. Entonces, el darle seguimiento como que va afianzando más ese deseo de quien quiere comprarlo. Y también el saber que está adquiriendo el producto que necesita. Definitivamente, va generando confianza. Y ahí es donde es importante también que el vendedor diga la verdad, porque muchas veces cazaquean al cliente con tal de vender. Entonces, pues básicamente eso es importante también, que como todo debemos de tener metas para lograr generar resultados. Entonces, esos serían los cinco tips que yo recomiendo. Perfecto, yo te lo agradezco. Alfredo, así que ya saben ustedes, ahí están unos cuantos tips de venta. Pero si ustedes quieren aprovechar, ¿por qué no van y visitan el portal bilia.com? Y de esa manera ustedes van a poder conocer un poco y poder navegar y aprovechar toda la base de datos y la asesoría que ustedes pueden tener en este portal. Así que bueno, nosotros nos vamos a una nota que tiene que ver con el cuidado de nuestra salud, de nuestra belleza también. Y vamos a verla. Amigos, una vez más, desde las instalaciones de Renace Spa nos conectamos con todos ustedes para que conozcan de primera mano y además de la voz de expertos de la nueva tecnología que acá se está implementando. Y hay una máquina que queremos empezar a destacar y es Exilis Elite. Esta máquina y esta nueva tecnología que muchos dirán con el nombre de qué se trata, qué hace. Pues cuéntanos un poquito de esta nueva máquina. Déjame comentarte que este equipo tiene siete premios a nivel mundial como la mejor tecnología en estética. Es un equipo que le brinda a nuestros clientes, a nuestros pacientes finales, que son los que vienen y agarran un tratamiento, la seguridad y la garantía de que tienen una efectividad de forma inmediata. Es un tratamiento muy seguro. ¿Qué procedimientos se necesitan hacer para poder utilizarla y qué efectos tiene a las personas que quieran hacerlo? Pues mira, el procedimiento es simple, es un tratamiento 100% no invasivo, simplemente el tratamiento es fácil, en 30 minutos, 45 minutos ya se ha dado y lo mejor de todo es que tú como paciente obtienes un resultado inmediato. Este procedimiento que estamos viendo en pantalla, duele, no duele, qué efectos tiene para las personas o incluso para qué personas va dirigido si hay alguna contraindicación. Claro, todos los pacientes pueden optar por un tratamiento exilicelit, prácticamente la edad que se ha considerado clínicamente hablando es desde los 18 hasta los 70 años de edad. Las contraindicaciones, pues te puedo decir, son las normales, las comunes, verdad, no embarazas. Por ejemplo, una mujer embarazada no es apta para un tratamiento con ninguna tecnología. Una persona que padezca de epilepsia, por ejemplo, tampoco puede ser para un tratamiento. Insuficiencia renal o algún eczema que tenga el paciente en la piel. Por ejemplo, una alergia severa, en ese momento no lo podemos dar, pero luego el paciente puede optar por un tratamiento. ¿En qué se diferencia esta máquina de las que podemos encontrar quizá en el mercado? Porque hay muchas opciones y a veces nos engañan que también los resultados son inmediatos, pero esta tiene algo especial que la diferencia. Por ejemplo, Exilis, todos nuestros equipos tienen FDA, que es muy importante, tiene estudios clínicos para sacar un producto al mercado. Nos hemos prácticamente invertido, en este caso BTL, para poderle decir a nuestro cliente, ok, es seguro. Y estar o tener la seguridad de lo que estamos haciendo en el paciente es tocando 100% grasa. Es por eso que nuestro equipo ha ganado 7 premios.